¿Qué es Romelina? Romelina es nuestra empresa. El ideal de Romelina es acompañar a las mujeres a que exterioricen eso que tienen dentro de la forma en cómo se visten. La idea no es que sigan estereotipos, sino que cada una vaya encontrando su estilo y se identifique con él. La idea no es que sigan estereotipos, sino que cada una vaya encontrando su estilo y se identifique con él. La idea no es que sigan estereotipos. Nuestro propósito es crear un espacio donde podamos conversar sobre moda, tendencias, estilo de vida, experiencias personales, todo ligado a lo mismo que es el bienestar. Y esto para nosotros significa la unión entre mente, cuerpo y alma. I used to hold the bodies, feel the fear in my enemies' eyes, listen as the crowd would sing, now the okey is dead, love of the king. One minute I held the king, next to walls were closed on me. In Romelina creemos firmemente que cada una de nosotras tiene un sello propio y en la medida que lo descubra y se apropie de él, entendemos que somos más bonitas de lo que pensamos. Queremos que cuando nuestras clientas se acerquen a nosotros, a nuestra tienda, a nuestras vendedoras, se sientan como en su armario, tranquilas, cómodas, como en la casa. ¡Fíquenos! ¡Fíquenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!